Se habla mucho y hablamos mucho en esta industria del fútbol del uso de los datos, de cómo los datos pueden impactar en la toma de decisiones de los clubes, en cómo los clubes construyen conocimiento a partir de eso. Así que es un honor tenerte acá, Juan Esteban Gómez, para presentar lo que es el modelo Sevilla, que claramente es un caso de éxito y un faro y un modelo que muchos clubes tratan de seguir sobre este tema entre tantos otros. Así que será un placer escucharte hablar de cómo trabajan. Juan Esteban, para quienes no lo conocen, es el Head de Digitalización y Mejora Continua del Sevilla Fútbol Club. Así que me dispongo a sentarte y escucharte. Bienvenido. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Nicolás, por la introducción. Buenos días a todo el mundo. Quisiera compartir con vosotros un poco nuestro camino y nuestro modelo. Pero lo importante de esta presentación es Nunca te rindas, que es uno de los logos que tenemos nuestro lema llevado a cabo. Entonces es importante entender por qué hicimos esto. Y sobre todo, cómo podemos inspirar y aprender de todos vosotros. Es importantísimo esto. Os cuento un poco la historia. Nuestra historia reciente en aspectos deportivos. Hasta marzo del 17, veníamos con un director deportivo, Monchi en este caso, 17 años de experiencia, muchísimo dinero generado por Plusvalía, 16 finales, 8 títulos. Habíamos conseguido una transformación en rendimiento deportivo. Después tuvimos una transición, cuando él sale del club, tuvimos una transición en la dirección deportiva, que nos llevó a cierta inestabilidad en resultados. No malos resultados, pero cierta inestabilidad en resultados. Nuestro modelo se estancaba. ¿Qué ocurre en el 19? En el 19 regresa Monchi y empezamos a abordar las cosas de otra forma. Aprendimos. Lo primero, oye, ¿somos tan dependientes de algunas personas en la organización? ¿Debe estar el conocimiento de la organización mucho más estructurado? O lo que es lo mismo, ¿debemos desarrollar una estrategia que permita generar valor añadido a través de los procesos de trabajo? Fue uno de los retos, ¿vale? Este reto lo llevamos a cabo desde el 19 y lo continuamos ahora en la transición donde está Víctor Hortar liderando la parcela deportiva de la entidad. Uno de los lemas, estudia el pasado si quieres conocer el futuro. Este es nuestro pasado. Teníamos algunos enfoques o enfoque a la gestión de procesos. ¿Pero por qué? Bueno, si erais tan exitosos, ¿qué ocurre? Os cuento el porqué de todo esto. Estos son nuestros números, ¿vale? Nuestros ingresos, día de partido, 17 millones, comerciales, ingresos televisivos, competiciones, nuestros principales gastos. Si sumáis ingresos y gastos, queda una partida presupuestaria por cubrir. Necesitamos generar plusvalías o nuevas líneas de negocio, deportivas y no deportivas, que permitan cuadrar el presupuesto. Luego, esta necesidad no es una necesidad puntual. Es un modelo de negocio que tenemos que afrontar con procesos de trabajo. ¿Cuál es nuestra propuesta de innovación? Generar plusvalías mediante transferencias de jugadores soportados por un excelente sistema de detección de talento y desarrollo. Es decir, tengo que desarrollar jugadores. Nosotros tenemos jugadores y jugadoras desde los cinco años para que se conviertan en jugadores y jugadoras exitosas. Tengo que generar plusvalías buscando el talento allá donde esté para conseguir resultados deportivos. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Lo primero, los pilares de nuestra estrategia deportiva, que es algo importantísimo y me gustaría compartir con vosotros. Punto uno. Gestionar la dependencia de las personas. ¿Significa que las personas no son importantes en una organización? Faltaría más. Las personas son el corazón de la organización. Pero los procesos de trabajo son los que deben de dirigir y arbitrar el día a día de una organización. Las personas vienen a mejorar los procesos de trabajo, no a depender de ellas. Segundo punto. Sistemas de trabajo. Si no hay sistemas de trabajo, por muy básicos que sean, no seremos capaces de sostener el conocimiento. Por lo tanto, nuestro modelo irá haciendo curvas. No lo podremos controlar y tampoco podremos medir aquellas oportunidades de mejora. Tercero. ¿Estamos solos en el mundo? Probablemente no. Primero, ¿qué hay en otras industrias que podamos aplicar? ¿Qué podemos aprender de otras industrias que nos puedan aportar? Eso fue un factor diferencial en la construcción de nuestro modelo. Cuatro. Si tengo capacidad, ¿puedo atraer perfiles de otras industrias donde pueda tener el conocimiento? Es decir, si no solamente soy capaz de aprender, sino soy capaz de atraer talento de otras industrias. Cinco. Incrementar el uso real del dato en los procesos de trabajo. Esto es muy interesante. Oye, yo tengo mi visión de las cosas, voy a tomar esta decisión, tengo unos datos, pero no miro los datos ni los uso. ¿Para qué monto una infraestructura? ¿Para qué monto sistemas de trabajo? Importantísimo. Los sistemas de trabajo convergen en las decisiones y uno de nuestros objetivos era el uso real del dato. No solamente en los procesos decisionales, sino también en cualquier proceso de la organización, que ahora iremos con tanto. Sexto. Implementar una cultura de mejora continua. Es decir, aquí se mejora por sistema. Tenemos un reto que es mejorar permanentemente nuestros sistemas de trabajo. Por lo tanto, estancarse no está permitido. Oye, ¿significa que siempre mejoráis? No necesariamente. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre problema y oportunidad de mejora? Para mí, la diferencia es la urgencia. El problema te aprieta, la oportunidad de mejora está y la puedes abordar. Pero una vez que lo identificamos, la forma de abordarlo es exactamente la misma. Por lo tanto, incidimos y dedicamos mucho tiempo a tener un sistema de mejora continua. Forzamos y animamos a la organización a que permanentemente, en base a algunos sistemas, esté mejorando. Cuidado con esto. Nos vamos a equivocar. Por lo tanto, la organización tiene que equivocarse. Y equivocarse está permitido, pero no intentarlo no está permitido. Por lo tanto, vamos a aprender por prueba y error, evidentemente. Cuanto más pronto nos equivoquemos y más barato nos equivoquemos, mucho más óptimo el modelo. Y séptimo. Juan, el punto más importante que es la tecnología, ¿por qué lo pones al final? No es un orden casual. Es importantísimo. La tecnología es un soporte. No es la base. Nada de tecnología por tecnología. Es aquella tecnología que vamos necesitando o que vamos conociendo y que está llamada a aportarnos un valor añadido diferencial. Por lo tanto, no utilizamos todas las tecnologías. Sí tratamos de conocer todas las tecnologías e implementamos aquellas cosas que entendemos que en nuestro estado del arte actual nos permitan sacar un rendimiento añadido a nuestros procesos. Fruto de esto se crean tres conceptos. El área de I más D más I, que ahora explicaremos, el área de datos y el área de Innovation Center, que es la proposición abierta a todo el mundo, al mundo del deporte especialmente, de la innovación en el Sevilla. ¿Cuál es nuestra misión o la misión del área de I más D más I? Al final, decía Peter Drucker, la mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Entonces, queremos contribuir a la consecución de los objetivos deportivos a través de la búsqueda de excelencia mediante la investigación, el desarrollo y la implementación de tecnología y metodologías que permitan mejorar el resultado y la competitividad de nuestro primer equipo. ¿Significa que todo lo que está en el camino no tocamos? No. Lo que pasa es que estamos hablando de la meta, el principal generador de ingresos de nuestro modelo de negocio. Nuestra visión. Fijaos, hablamos de un área altamente especializada. ¿Pero qué es esto? Significa de un área altamente enfocada. ¿Enfocada en qué? Enfocada en cada uno de los procesos que llevamos a cabo. Es decir, nosotros hemos ido aprendiendo por nuestras necesidades que el grado de especialización es necesario para poder sacar el valor añadido a determinados procesos que aparentemente no sabemos cómo mejorar. Eso es importante, permitir que se vaya especializando la organización en algunas materias. Nuestros valores, excelencia, búsqueda de la excelencia, ética, muy importante, actuar de una forma ética permanentemente, soporte científico, es decir, basado en hechos reales o basado en hechos demostrados, pasión, trabajo en equipo, adaptabilidad, creatividad, mejora continua y orientación al cliente. Esto es algo que nos costó trabajo montar al principio. Dicimos, bueno, pero nosotros no podemos ser el cliente. Cuidado con este punto. Es importante tener en cuenta que al final nosotros trabajamos para clientes internos, en este caso. Por lo tanto, siempre tratamos de generar una relación proveedor-cliente en las diferentes etapas de nuestro club. ¿Cuántos clientes puedo tener? Tantos como les dé servicio. Pero es importante ese grado de satisfacer y de orientarme e integrarme en la cadena de valor en la que formo parte, es decir, mis clientes, es muy importante y ahora veréis por qué. Nuestro equipo, ¿quiénes somos ahora mismo? Primer mensaje que quiero lanzar muy claro. No es necesario tener un equipo muy grande. Es decir, nosotros hemos ido creciendo de forma incremental en este camino. Si esta diapositiva la hubiera presentado en el 2016, pues estaríamos hablando de una o dos personas a lo sumo. Si lo hubiera presentado en el 2018, un poco más. Si lo hubiera presentado en el 2019, un poco más. Entonces, es importante. Este es el estado del arte actual, la foto actual. Mayor número de recursos no significará nunca mayor número o mayor porcentaje de valor añadido. Entonces, es importante. Nosotros estamos así dimensionados porque nuestro proceso y nuestro estado del arte actual lo requieren. Es decir, porque somos capaces de estructurar el área de esta forma. Tenemos cuatro pilares en el área de Imágenes Magí. Medicina y ciencias del deporte, data fútbol, análisis y digitalización y mejora continua. 17 profesionales, doctores, profesores de universidad, algunos ingenieros y en el área de datos, también físicos, matemáticos, data science. Es importante entender un poco cómo se estructura el área de Imágenes Magí y por qué estos pilares. El primer pilar, el de Medicina y ciencias del deporte, va encaminado a estar al estado del arte en aspectos médicos y de performance deportivo. Es decir, en la medición del rendimiento y en las nuevas técnicas de desarrollo desde jugadores y jugadoras de la cantera hasta nuestro equipo profesional para el correcto desarrollo de la condición física. Entonces, para nosotros entendemos que es muy importante la prevención de lesiones, el diagnóstico temprano, el tratamiento adecuado y la condición física. Por lo tanto, queremos estar investigando junto con algunos partners universitarios, pero implementando este conocimiento en proceso de trabajo de la organización. ¿Cuál es la principal diferencia que tenemos nosotros con respecto de un área de Imágenes? Entonces, dirá, oye, aquí está Juan, que está sentado en una biblioteca con un montón de libros, donde escribirá sus artículos y alguien los leerá o no los leerá. Ese fue el principal punto. Esto es un área operativa metida en la gestión diaria. ¿Qué significa? Que nuestros procesos de trabajo están soportados por todos los profesionales del club. Por lo tanto, son y están hechos para implementarse, no para escribir artículos científicos. Escribimos artículos científicos porque nos gusta y entendemos que, como recibimos de la comunidad, tenemos que aportar a la comunidad y queremos compartir el conocimiento. Pero el objetivo es generar nuestros sistemas de trabajo. Segunda pata, la pata de data fútbol. ¿Qué es esto? Ahora veremos algunos ejemplos de detalle. Aquí nos dedicamos, mediante el uso del dato y la caracterización del dato, a la búsqueda de potenciales jugadores para nuestro primer equipo masculino. Estamos avanzando también en el apretado femenino, pero sobre todo masculino. Todo el área de interpretación de datos, el famoso Big Data, cómo definimos cada partido, cómo recogemos el rendimiento y cómo trazamos la evolución de los jugadores, lo hacemos a través de la pata de data fútbol. ¿Qué objetivo tenemos? Minimizar el error. Contrastar lo que nos dicen los técnicos. Generar alertas. Ahora iremos hablando de todos estos proyectos. Pero en definitiva, conocer más y mejor de forma objetiva a todos los jugadores profesionales de élite de las diferentes competiciones que seguimos. La tercera pata, el área de análisis. Para nosotros es una pata muy importante. Nos dividimos en dos claros grupos. Hablaremos más en detalle ahora, pero sobre todo análisis para el primer equipo, análisis para la cantera. ¿Qué queremos? Queremos determinar las oportunidades tanto de evolución de equipo propio como de rivales para el primer equipo. Es decir, entender qué es lo que hacemos nosotros, entender cuáles son nuestras virtudes y defectos, comprender cuáles son las virtudes y defectos del rival y poder aportar soluciones que nos den mejor rendimiento deportivo. ¿Qué ocurre en nuestra cantera? Queremos monitorizar el desarrollo. Recordar, estamos hablando de dos horizontes temporales completamente diferentes. En uno, este domingo tenemos que ganar. En otro, estamos hablando de años de desarrollo, quizás décadas. Por lo tanto, el enfoque es radicalmente diferente. En la cantera buscamos monitorizar el desarrollo de los jugadores, entender si nuestros sistemas de entrenamiento tienen o no tienen el rendimiento adecuado y asesorar a toda la organización en aquellas oportunidades de mejora desde un punto de vista objetivo, basado en datos. Y está la pata de digitalización y mejora continua, que es un área un poco más transversal que da soporte en procesos, la estructura de procesos de trabajo, en la estructura de las mejoras, en el área un poco más técnica de cómo llevar esto a cabo técnicamente y en algunos proyectos como por ese proyecto formativo o proyecto de colaboración con otras universidades. Vamos a hablar un poco, o me gustaría compartir con vosotros algunos de los proyectos, pero lo importante no es el proyecto en sí o la herramienta que utilicemos. Por supuesto que estamos abiertos a compartirlo y a comercializarla en cualquier posibilidad que pueda existir. Lo importante es entender por qué nosotros tomamos esta decisión y por qué lo abordamos así, en el conocimiento y en el estado del arte que teníamos cuando se plantearon estas necesidades. Vamos a hablar de iFootball, iRadar, iTracking, evaluación del rendimiento, análisis, la plataforma de gestión en cantera, eLearning y el concepto de Innovation Center. Importante, antes de meternos en los proyectos, uno de los puntos importantes a desarrollar es el concepto de Innovation Center. Dijimos, oye, nosotros en interno estamos generando, pero ¿qué tenemos que generar? Si queremos innovar, es de torpe pensar que todo el conocimiento lo tenemos nosotros. Debemos de abrirnos al mundo e invitar a colaborar a diferentes partners, a diferentes clubes, a diferentes entidades, a personas individuales que quieran integrarse en nuestro ecosistema de innovación. Entonces, se genera el concepto de Innovation Center que tenéis en nuestra web, que ahora vamos a ver un vídeo, basado en cuatro pilares. Conocimiento, es decir, queremos divulgar el conocimiento y ayudar a que se divulgue el conocimiento en toda la industria del deporte para que pueda ser usado y podamos crecer como negocio global. Formación, entendemos que existen necesidades formativas y nos gustaría contribuir a preparar a los actuales profesionales o a los futuros profesionales del sector. Emprendimiento, que veremos en algunos casos, es decir, este sector está creciendo cada vez más, existen oportunidades de negocio, existen nuevos actores que van llegando a aportarnos valor, ¿cómo podemos ayudarlos? Y la transformación, es decir, existen clubes, entidades que están iniciando un proceso de transformación que nosotros potencialmente lo estamos realizando, pero que tenemos algo de ventaja puesto que empezamos un poco antes. Podemos ayudar a esos clubes a que construyan su camino de forma autónoma, pero que lo hagan más rápido que lo hicimos nosotros, o de una forma más eficiente o sin cometer alguno de los errores. Es decir, si tuvieras que empezar, lo que nos ha pasado a todos, si tuviéramos que empezar otra vez, pues tiraría por aquí, por esto, por esto y por esto. Si me lo hubieran contado cinco años antes, me hubieran ahorrado un camino. Pues es uno de los puntos importantes. No sé si se escucha el vídeo. Porque lo interesante sería que hubiera audio, ¿vale? Pero bueno, al final el vídeo lo que va a hablar es de las diferentes verticales que tiene el Innovation Center. Yo creo que es mejor que lo miréis en la web y vamos avanzando un poco en la presentación, porque lo importante era el sonido. Vamos a ir metiéndonos en proyectos, ¿vale? Que hemos ido desarrollando y que lo que pretenden es que sirvan de inspiración o de ayuda para cualquiera de vosotros. Por supuesto, voy a estar hoy y mañana a vuestra disposición para cualquier duda o consulta que tengáis. ¿Qué es esto de iFootball? Hemos dicho, tenemos una vertical específica para la búsqueda y caracterización de jugadores profesionales. Esto es iFootball, ¿vale? Y tiene esta pinta. ¿Qué es lo que buscamos aquí? Buscamos entender qué hace el jugador a nivel individual, qué factores propician colectivamente y cuál es su rendimiento, ¿vale? Aquí tenéis una visualización, por ejemplo, en este caso de Tecatito. ¿Qué hay detrás de esto? Porque al final lo importante no es cómo lo visualicemos. Lo importante es qué hay detrás. Nosotros tenemos una estructura en tres niveles. El nivel más bajo es el dato en atributos, es decir, aquella cosa que existe. Fijaos, más de 180 datos descriptivos para caracterizar cada posición en cada evento de juego. Es decir, que en un segundo, solamente en un segundo, podemos tener más de 6.000, 7.000 datos, ¿vale? Si es atributo. Después lo filtramos un poco y vamos a aquellas acciones dentro de ese segundo que toman relevancia. Pero claro, esto no es manejable. No hay mente que lo asuma ni tiene sentido práctico. Lo organizamos en principio de juego. Es decir, tratamos de describir a los jugadores en función de unos principios que asociamos a sus posiciones o lugares donde ocurren los eventos. Y tenemos una serie de superprincipios que nos permiten datificar y ponderar aquellos rendimientos. Siempre trabajamos en el paro jugador partido, es decir, datificamos cada partido y cada evento de partido asociado a cada uno de los jugadores y a partir de ahí podemos sacar muchas conclusiones. Como por ejemplo, tener un sistema de scoring. Algo que puede tener sentido si queremos rankear a jugadores dependiendo de atributos, situaciones de juego, rivales, etc. Aquí os muestro un poco más la plataforma. Por ejemplo, vamos a hacer el caso de este futbolista. Tenemos la oportunidad de ver su perfil. Ahí tenemos información relevante para nosotros. Como la similaridad, qué jugadores ofensivamente similares tiene, qué jugadores defensivamente son similares a él, qué jugadores en su data score global son similares, lesiones, financiero. Por ejemplo, esto para nosotros es muy llamativo. ¿Por qué? Porque, recordad, la idea era generar plus valía a través de mercado. Entonces, tuvimos que entender cuál era el valor de un futbolista. Hay plataformas, ¿no? Transformar que te dice un valor. Pero a nosotros nos gusta entender qué ocurre, cuál es su valor, si juega, si no juega, dependiendo del club donde juega, en qué posición, independientemente de la edad, considerando la edad, no considerando la edad, etc. Un momento, que vuelvo un poco atrás. ¿Hay posibilidad de reproducir el vídeo otra vez? Ahora sí. Os cuento un poco. Lo que estábamos viendo es cómo tiene la forma, cómo estructuramos los datos. Pero hay aspectos importantes. Es decir, nosotros respondemos a las preguntas. Uno de los temas era las lesiones. Otro de los temas era a quién te parece. Porque si te quiero comparar, te quiero comparar con los míos o con otros. ¿Cuánto vales? Si juegas en el Sevilla, si juegas en el Madrid, si juegas en el PSG, si no juegas, si llevas un año lesionado, si tienes 35 años o si tienes 18, influye en el valor de mercado. Esas son variables, como estaba montando aquí, que nosotros tratamos de hacer. Pero lo importante es que el dato nunca va a suplir a la visión del scout. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí en el apartado de scouting, cruzamos las valoraciones de visionado en directo o en vídeo de partidos con los datos que nos va dando nuestra inteligencia artificial. De tal forma que tratamos de hacer el perfil lo más completo posible, siempre soportado por las valoraciones de los técnicos también. Y ahí vamos tratando de enfrentar o confrontar los diferentes puntos de vista, desde el dato y no dato, y construir un perfil lo más avanzado posible. Esta mañana me preguntaba, oye, ¿cuánto tiempo seguía un jugador antes de incorporarlo? Pues años, bastantes años. Lo monitorizamos al menos durante cinco años. Tratamos de adelantarnos, es decir, de conocerlo lo más temprano posible para poder desarrollar su perfil en función de los diferentes clubes donde vaya pasando, en función de los diferentes modelos de juego y en función de los diferentes entrenadores. Vamos avanzando. Otra herramienta. Dice, bueno, si hay tantos jugadores que están dando vueltas y tienes que coger a los mejores, y tienes que cogerlo lo más pronto posible, ¿no sería interesante tener un radar? Pues generamos AI radar o AI radar. ¿Qué significa esto? Tenemos un sistema de alertas donde detectamos el debut de jugadores jóvenes en función de unos parámetros en determinadas competiciones. ¿Para qué? Para que no se nos olvide que son potenciales candidatos a ser seguidos. Por lo tanto, es nuestro faro que va permanentemente escaneando el mercado y nos está diciendo quién debuta, cuánto tiempo juega, etc., etc., en función de unos parámetros que hemos desarrollado, para conocer que debemos tener información y que potencialmente, no hoy, pero dentro de cinco años, ese jugador puede ser interesante. ¿Vale? Otro proyecto muy, muy, muy importante. Eye tracking y ahora transfer tracker. ¿Qué es esto? Nosotros teníamos una necesidad interna. Pasan por nuestra cantera muchos jugadores que le perdemos la pista y dirán, bueno, ¿tanto a todos? Obviamente no. Obviamente sabemos a los que van a grandes clubes y se van moviendo. Pero formamos jugadores. Por lo tanto, como muchos clubes de Argentina, que son grandísimos formadores de jugadores. ¿Qué ocurre? Que estos jugadores se van moviendo en diferentes competiciones y muchas veces es complicado el seguimiento de los derechos formativos. Entonces generamos una plataforma que la llamamos eye tracking para tratar de monitorizar de una forma automática aquellos traspasos en los que estaban vinculados jugadores que habían pasado un tiempo en nuestra cantera. Esta idea gustó y aquí tenéis un ejemplo de emprendimiento. Junto con la Liga Tech se desarrolla el producto que ahora se comercializa como transfer tracker. Es decir, es un servicio para todos los clubes del mundo que está llamado a ayudar a identificar aquellas potenciales situaciones de derechos formativos y a generar o a poder reclamar o acompañarlos en todo el proceso de reclamación de aquellos derechos formativos si es que no se han ejecutado ya. En nuestro caso, por ejemplo, pues más de un millón de euros en ingresos, 53 competiciones con detección de movimientos. Es bastante complicado llevar esta mano. Uno de los ejemplos donde una propia idea para un problema propio resulta que el resto del sector tiene interés con un partner como es la Liga Tech, súper avanzado, con un portfolio de productos cada vez más y que para nosotros es un pila de desarrollo. Y generamos algo conjuntamente de lo que se puede beneficiar cualquier club del mundo. No sé por qué no pasa la... ¿Se ha quedado esto pillado? Ahora. Hablamos del área de análisis. Decía, oye, el área de análisis tiene una importancia general o una importancia vital. Tenemos 10 analistas, 4 en el primer equipo y 6 en la academia. Pero fijaos, ¿por qué os hablo de esto? Bueno, vale, está bien, puedes tener 2, 5, 10 o 50. Pero ¿qué es lo importante? Si nosotros queremos orientarnos a nuestro proceso, os hablaba, en la cantera el proceso de desarrollo del talento es largo. Entonces, ¿qué pasa? Que me quedo solamente en un equipo, una de las cosas diferenciales de nuestro sistema de trabajo es la rotación. Los analistas van rotando cada 6 semanas en la cantera. ¿Para qué? Para tener una visión lo más objetiva posible de cada equipo y el mayor conocimiento en un ciclo de desarrollo largo, que pueden ser muchos años. Aquí os pongo un ejemplo de qué tipo de herramientas utilizamos, pero sobre todo hay que romper paradigmas. Tradicionalmente estaba en asociación cuerpos técnicos, pero ¿realmente era lo más óptimo para nuestro proceso? Descubrimos que no. Dos años después de este cambio, el equipo de analistas tiene un conocimiento avanzadísimo de las diferentes etapas de desarrollo del jugador. Oye, ¿cómo reportamos esto? ¿Qué pasa después del análisis? Pues aquí tenemos informes individuales, nosotros taggeamos manualmente. Bueno, ¿qué valor diferencial tiene esto? El valor diferencial son las preguntas. Es decir, ¿qué tipo de acciones, dependiendo de cada etapa, dependiendo de cada posición, son importantes medir? Y si es así, ¿con qué horizonte temporal debes medirlo? Porque yo quiero comparar a, ahora que ha venido nuestro equipo, a Sergio Ramos cuando estaba con nosotros, Sergio Ramos cuando estaba en Madrid, Sergio Ramos cuando vuelve al Sevilla. Entonces, es importante ver el horizonte temporal y sobre todo tener sistemas de visualización que a nuestro cliente, la relación cliente-proveedor, que pueden ser los cuerpos técnicos, la dirección de cantera, la dirección general deportiva, permitan entender el mensaje y permitan tomar decisiones o soportar decisiones, como puede ser nuestro laboratorio de fútbol, para mejorar sistemas de entrenamiento. Igualmente, analizamos de forma individual, pero el fútbol es un deporte colectivo, es importante el contexto, tenemos que entender en qué contexto ocurren aquellas acciones. Es decir, si un ejemplo, si un lateral no centra, hay dos cosas, no sabe centrar o el contexto no le ha dado a que centre. Entonces, es importante conocer el contexto para poder fomentarlo. Otro tipo de reporte. Oye, algunos de nuestros clientes requieren de información inmediata y muy rápida. Pues aquí tenemos un reporte hacia la dirección de resumen del partido. Son capaces de entender un poco el contexto, aquellos temas destacados, y pueden tomar decisiones o al menos pueden estar informados de una tónica general semana a semana. Pero claro, muchas veces hablamos, ostras, ¿vas a comparar solamente los jugadores? No. Comparamos entrenadores. Es decir, nosotros queremos que nuestras personas, en este caso nuestros entrenadores, sean mejores. Por lo tanto, los comparamos para ver qué tipo de acciones van desarrollando y qué tipo de áreas son más especialistas para poder desarrollar cada vez más a nuestros profesionales. Entonces, también está aplicado a entrenadores. ¿Dónde guardamos los datos? Guardamos los datos en un data center de cantera. Un proceso que nos permite tener estructurado todo nuestro conocimiento en cuanto a sesiones de entrenamiento, nuestra planificación de partido, el estado médico, el estado nutricional, el estado psicológico de cualquiera de nuestros jugadores. Pero lo importante es, ¿por qué? Efectivamente, teníamos estos problemas. Nuestras áreas no estaban conectadas. Buscamos un sitio donde pudiéramos, uno, conectar los diferentes clientes y, dos, tener un histórico para poder hacer regresiones, echar la vista atrás y comparar la evolución. Más puntos importantísimos. Hablamos de formación como un punto importante del Innovation Center. Nuestra estrategia y learning, tenemos formación que podéis entrar en nuestro Innovation Center que estará disponible a partir del 30 de octubre con determinados topics que nosotros consideramos interesantes. Por ejemplo, con otro partner formativo que es Sport Data Campus, tenemos el máster en Big Data aplicado al Scouting en Fútbol. Es de las pocas formaciones que hay en español. Aprovecho, la organización nos lo hará llegar, pero hemos conseguido un descuento bastante importante hacia todos los participantes en el Sports Summit. Entonces, si tenéis algún tipo de interés, os llegará una información específica para poder acceder a estas formaciones. Pero, en definitiva, estamos tratando de compartir el conocimiento con aquellos actores relevantes. Testando y desarrollando tecnología, voy terminando ya en un par de minutos. Es importante, por ejemplo, la tecnología del fuera de juego. Colaboramos con FIFA desde hace tres años en preparar esta tecnología para el Mundial. Por dos motivos. Uno, porque entendemos que aporta valor al sector. Y dos, porque queremos estar a la vanguardia. Es decir, si tenemos oportunidad de desarrollar tecnología conjuntamente, trabajamos con aquellos partners. Más proyectos. Oye, fuera del campo, ¿qué pasa? Hay ticketing. Es una plataforma basada en inteligencia artificial que nos permita pronosticar qué afluencia al estadio vamos a tener. Oye, ¿esto es tan interesante? Pues sí, porque nos permite sectorizar a nuestros fans que van al estadio. Nos permite prepararnos para el aforo. Y nos permite tratar de comercializar con determinadas promociones nuestras taquillas. En definitiva, conocer cuál es nuestra venta real y qué factores, inclusive meteorológicos, nos afectan a ella. Hay fans. Oye, esta es la plataforma de interacción con el fan. Queremos conocer mejor a nuestros fans. Queremos interactuar con ellos de la forma en la que cada segmento quiera que interactuemos. Esto no es trivial. Es un desarrollo brutal de muchos compañeros de trabajo. Entonces, es importante conocer, que también vamos de la mano con la liga, qué interesa, cómo interesa y cómo podemos llegar a los fans. Patrocinios. Oye, ¿quién nos quiere patrocinar? Entonces, hay patrocinios, es un proyecto que, primero, caracteriza el mercado de patrocinios futbolísticos. ¿Quién puede estar interesado? Nos permite hacer scouting. Hablamos de scouting de jugadores. Oh, imaginabais que estemos haciendo scouting de patrocinadores. Estamos haciendo scouting de patrocinadores. Vamos a ver quién nos puede patrocinar, quién puede generar mayor sinergia con nosotros. Y identificar cómo los podemos contactar. Esta herramienta de patrocinio, que está ya puesta en marcha, nos permite un poco todo ese proceso. En definitiva, la tecnología no es nada, ¿no? Me decía Estillo, lo importante es que tenga fe en la gente, que sean básicamente buenas e inteligentes. Y si le dan las herramientas, harán cosas maravillosas con ellas. Yo, por mi parte, muchísimas gracias. Queda a vuestra disposición para cualquier pregunta. Gracias. Bueno, Juan, te hago una muy cortita, muy rápida. Quiero aprovechar que hay mucha gente acá de la industria. Hay entrenadores, hay directores deportivos, hay gente de formación. ¿Qué le dirías a la gente del fútbol que no se abre tanto al conocimiento de otras industrias para que se abran? ¿Qué le dirías a la gente de otras industrias que tiene interés en el fútbol para que justamente se acerquen al fútbol? Bueno, pues, a ver, bajo nuestra experiencia, ¿no? Lo que diría lo primero. Necesitamos estar formándonos permanentemente. Al final el conocimiento no es, hemos demostrado, o al menos hemos vivido en primera persona, que el conocimiento no es tanto el problema. El problema está en la barrera mental que muchas veces tenemos para iniciar ese conocimiento. Tenemos experiencia de muchos perfiles que se han ido desarrollando en estos cinco años que si le hubiéramos preguntado o le hubiéramos dicho, oye, ¿tú crees cinco años atrás que serías capaz de tener este conocimiento? Yo creo que nos hubieran tirado por la ventana. Entonces, lo primero es el estado mental. Es decir, tenemos que mejorar, tenemos un reto y esta industria cada vez es mayor. Por lo tanto, tenemos que prepararnos. Estado mental, quiero formarme. Y lo segundo, cualquier habilidad transversal siempre va a ser emplear la industria. Y, por otro lado, la gente que quiere acceder a la industria, que es la otra pregunta que me hacía. Yo creo que lo primero, mostrar interés. Lo segundo, formarse. Y lo tercero, también, empatizar con la industria. Es decir, esta industria tiene su propia idiosincrasia. Por lo tanto, a la gente que quiera entrar, mi recomendación, yo también soy un recién llegado a la industria desde el 2017, como quien dice, podamos entender que hay algunas reglas que permitan, es decir, empatizar con los entrenadores, con los cuerpos técnicos, con los directivos, etcétera, etcétera. Porque, al final, aunque venga gente de nuevas industrias con ideas novedosas, pero hay que entender el camino que recorrieron algunos y el estado del arte real en el que están. Por lo tanto, el que quiera entrar, que no sea impaciente, que se forme y que conozca la idiosincrasia. Y el que está, sobre todo, una vocación de mejora continua y una necesidad casi autoimpuesta de formarse. ¿Para qué? Para entender un poco mejor la cadena de valor y, por lo tanto, poder aportar mucho más a la cadena de valor. Un lujo, Juan. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Fuerte el aplauso para ambos.